Hola amigos de Rincón de Leo, hoy tenemos un unboxing de Gisbal Gisbal es una marca española, super conocida de los años 80 que antes minaban las jugueterías, los kioscos que ahora es un poquito más complicado de encontrar pero bueno, ahí siguen sacando sus cochecitos y vamos a enseñaros en este vídeo Aquí tenemos este Peugeot 206 World Radicar que está bastante bien Gisbal no se caracteriza por hacer especialmente de buena calidad los tampos pero bueno, este está bastante bien tampografiado con sus biotecitas, con sus dos piezas, con las llantas está muy bien, está bastante bien conseguido y se le abren las puertas, tiene las puertas practicables como habéis podido ver está bastante detallado un coche que está bastante bien, merece la pena otro Peugeot 206 esta vez personalizado de Bélgica el otro estaba personalizado de Italia está también con las puertas practicables está también bien conseguido pero bueno, las ruedas no giran demasiado bien tienen aquí roces, las tampografías están un poco borradas en la parte superior el coche viene arañado directamente del blister y faltan como... no encajan demasiado bien algunas piezas del molde como los faros que están aquí que tienen un poquito como de arista pero bueno, no deja de ser un casting interesante y bueno, a Gisba la verdad es que le tenemos muchísimo cariño y le vamos a perdonar muchas cosas aquí tenemos este Volkswagen Golf también con las puertas practicables con algún defectillo en los tampos está bastante decente las ruedas traseras funcionan muy bien las ruedas delanteras hemos visto antes que no giraban del todo bien pero bueno, sigue siendo un reclamo bastante bueno para coleccionistas este es un Ford Escort de los 90 un Ford Escort World Radicar es muy bonito, muy bonito el molde muy bonito como está pintado aunque le falta un poquito de calidad a los tampos las puertas también son practicables está bastante bien hay algún defectillo en la pintura de hecho yo he tenido que desbloquear el faro porque estaba aquí el resto de pintura roja y bueno, pues las ruedas no son demasiado practicables por lo cual esto es más algo para coleccionismo que para jugar con ellos ahora le toca el turno a un Citroën F4 está muy bien han intentado darle muchísimo detalle aquí las ruedas funcionan bastante bien las puertas practicables todo tampografiado la parte frontal la parte de arriba los tampos laterales han intentado meterle muchísimo nivel de detalle están bien conseguidas bien conseguidos los faros la parrilla este coche está muy bonito muy bonito pues aquí hemos terminado este unboxing de Gisbal esta marca a la que tenemos muchísimo cariño en el rincón de Leo porque estos eran los cochecitos que podíamos comprar en España en cualquier sitio en cualquier tienda en cualquier juguetería en cualquier kiosco y bueno, pues el coleccionismo en España le debe mucho a Gisbal así que desde aquí les apoyamos para que sigan mejorando porque tienen mucho que mejorar tienen moldes decentes pero tienen que mejorar la calidad de las tampografías tienen que mejorar la calidad de los acabados y sobre todo que los coches rueden bien que no dejan de ser un juguete no siempre acaban en una vitrina sino que acaban en manos de niños y tienen que funcionar perfectamente así que nuestro apoyo a Gisbal y a seguir mejorando un saludo desde el rincón de Leo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!